Personas que tienen la piel sensible, ¿ves como que se pone colorada la piel enseguida? Sí, a mí me pasa, sobre todo cuando me desmaquillo y demás. ¿Que te sentís como que se pone colorada? Sí. Bueno, esta es una crema especial para usar antes del maquillaje, como primer, o para usar cuando te retiras el maquillaje. Es especial para pieles sensibles, tiene agua de coco, tiene pepino, aloe vera, orquídeas, water lily, o sea, todos los componentes que tiene son componentes naturales. Entonces, vas a sentir que la piel está fresca, suave, natural, y no se te pone roja. Los lugares donde vamos a poner el iluminador, no vamos a poner corrector. Entonces, vamos a hacer la aplicación con una brocha, en este caso con una pinceleta, de esta forma, para que sea como muy preciso el lugar donde vas a colocar la iluminación. Entonces, vamos a colocarlo acá en el contorno de los ojos, en la parte alta de los labios, en la parte alta de la nariz. Vamos a poner un poco en la frente, en esta parte del centro, la textura indicada para lograr el efecto que necesitas lograr. Es muy importante eso, porque si no, el producto puesto de una manera, por ejemplo, si yo acá te pusiese una sombra muy gruesa, no quedaría moderno, no quedaría en moda que se vea que la textura es traslúcida, que no es una textura que es cubritiva. En este caso, de tanta transparencia como lo que estamos haciendo acá y ahí, vos no podés poner una base que sea muy gruesa. Entonces, sí o sí, tenés que mantener el mismo grosor del producto para que no haya un salto muy grande. Tenés que esfumarla, es que quede también traslúcida, porque ¿qué pasa? Cuando vos después pones el polvo, el polvo látil o el polvo compacto, si el producto es muy grasoso o queda demasiado grueso en una parte que en otra, el polvo va a quedar más adherido en las partes donde hay más grasitud. Entonces, ahí es donde también vas a notar una gran diferencia de textura. Mucha gente me dice, me salió un granito ahí, ¿viste? Y eso pasa porque la gente usa a veces las bases en el mentón o cuando te pones una base o el filtro solar, ¿viste? Muchas veces salen granitos en esta parte. Entonces, acá estoy colocando otro tipo de textura que no tiene que ser grasosa, tiene que ser más seca. ¿Entendés? Eso es muy importante para que vos después no sientas que cuando te retiras el maquillaje salió un granito. Lo primero que pusimos es el contorno y después lo estoy humectando con la prebase antes de instalar el corrector. El color que vamos a usar es el número 2, que tiene una pizca de rosado. O sea que este es un color que tiene algo de rosado porque tu piel tiene algo de rosado. Entonces, lo vamos a colocar en la parte hundida de la ojera, ahí, y después no tapando esa parte del brillo que colocamos al principio, ¿te acuerdas? Sí. Entonces hago esos golpecitos con el dedo húmedo en prebase y el corrector queda bien instalado en el lugar donde tiene que quedar. Para poner acá en el entrecejo, costaditos acá de la nariz, acá alrededor de los labios, en el mentón, acá en todo lo que vendría a ser el borde de la cara, todo acá, así. Y la parte alta de la frente no porque pusimos el brillo, ¿te acordás? Ahí. En el contorno de los ojos, un poquito de este polvo que usamos siempre, que tiene una pizca de rosado. Es un color muy clarito, pero se adapta muy bien a todas las pieles. Vamos el primer abajo para que quede bien pegado, quede bien adherido el color. No queda como si fuera una purpurina. Hablando de texturas y de moda, lo que es importante es que los brillos también queden planos, que no queden con volumen, que no quede un brillo como si fueran pedacitos que vos los notás. Como fundido con la piel, lo que está bueno es cuando el producto queda bien adherido, ¿ves? Cuando no se nota la unión, donde vos no ves una línea acá, sino que queda bien fundido, así suavecito. Es cuando el producto cae de vuelta sobre la ojera, se vuelve a notar la ojera. Por eso es tan importante que quede bien limpio, que no caiga ni un poquito en esta parte de acá. Vos lo vas a ver así, marrón, pero puesto, ¿ves, Camille? Tiene como un brillo que se lo ve medio rosado, que se amalgama muy bien con todos los colores que son más rosados o violáceos. Entonces, en la parte acá del ángulo, vamos a usar solamente este color que esté bien fundido, que esté bien impregnado con el color violeta. Solamente acá, no lo vamos a estirar. Hácelo bien en el ángulo de acá, ahí, como una V corta, ¿ves? Así, ahí, bien pegadito, debajo del ángulo. Entonces, acá vamos a usar, si da este mismo pincel, o vamos a ver si usamos uno que sea más finito, para poder llegar un poco alrededor de todo el ojo, porque este es muy ancho para eso. El ángulo, nada más, lo vamos a colocar, ¿ves que el pincel tiene como la punta plana? Entonces, no es tan gordito como el otro, que si usábamos el otro, iba a quedar muy ancho. Entonces, es importante que el pincel que uses sea del tamaño de tu ojo. Vamos a colocar un poco de este tono, también un poquito más marrón, ¿ves? Así, bien pegadito a las pestañas. Así, que quede bien unido acá. El color oscuro que colocamos tiene que quedar bien impregnado con el violeta, ya que vamos a borrar bien todo el contorno, despacito. Así, vamos a esfumarlo, porque no se tiene que notar. Si se nota en esta parte de acá, no queda bueno, porque la idea es que parezca que es un solo color. Esfumar estas líneas con esta sombra que es más rosada, ya que está dentro de la paleta. En esta parte de acá, del ángulo, vamos a colocar ahí también un poco de iluminación. En esta parte de acá, de esta V corta que se forma, tiene que quedar adentro. Mira para arriba, en esta parte de acá. Una de las partes que a veces uno se equivoca, que es como lo más común que te puede pasar, es que cuando vos haces este esfumado acá, quede una línea, que no quede esfumado como integrado. Lo que está bueno es que esto quede esfumado, que no se vea una línea, que no se vea una raya, sino que parezca como de verdad, que venís de un color oscuro, que pasa por ese color y termina en un color más claro. Vamos a peinar las cejas bien hacia arriba, que queden bien así, bien marcadas. La misma iluminación que pusimos al principio, la verdad es que pusimos en la nariz y acá debajo de la ceja, bueno, este mismo producto lo vamos a usar así, como por encima de la iluminación, de las sombras que colocamos. ¿Ves? Todo esto por acá lo vamos a colocar así encima, para que quede como que de verdad todo esto está debajo de una capa de iluminación que es muy finita. La punta del cepillo, cuando llegas a la mitad de acá, a la mitad de la pestaña, empezás a tirar todos los pelitos hacia afuera, así. Lo que tiene de bueno, princesa, es que vos podés superponer la máscara. Cami, acordate que antes de poner el rubor, antes de usar algo de color, vamos a ilustrar un poco toda la cara con un color claro, ¿sí? O sea, es muy importante que si los ojos tienen color, el resto de la cara no tenga tanto color, que pase como a un segundo plano. Es muy importante que cuando vos elijas poner, por ejemplo, un color como este, pongas, pero la nada misma, ¿eh? Entonces, es simplemente para que no quede muy pálida la cara. ¿Liviano? Sí, todo el make-up en general está super liviano y no es algo pesado de la cara. Claro, no queda grueso. Lo que es importante es que como trabajamos la piel de esa manera, cuando colocamos el labial Isabela, quede de la misma manera, que quede traslúcido, que se vea la piel del labio, que no quede la piel muy tapada y que no se vea la boca seca. Por eso es que ahora vamos a colocar un poquito también de brillo, para que quede un poco humectado y que quede humectado como la piel y los ojos. Tocar sin labial, con labial y sirve inclusive para darle un poco de humectación al labio para que no se vea la boca seca.